¡Hola niños! Bienvenidos a Sky Kids Online. Bueno, quiero recordarte que hemos preparado ahora la alabanza y te pedimos que aplaudas, que brinques, que adores al Señor. Y ¿sabes qué? También después de esto hemos preparado una enseñanza especial y te pido que pongas mucha atención porque al terminar tendremos una manualidad en la que tú tendrás que recibir apoyo de tu papá, de tu mamá o de un hermano mayor. Y ¿sabes qué? Eso lo puedes descargar de la página de Facebook y puedes ahí también recortar y colorear. Bueno, va a ser algo en la cual tú te vas a divertir también con nosotros. Esperemos que esto que hemos preparado para ti te guste y que también participes con nosotros en todos y en cada uno de las enseñanzas que tendremos posteriores. Y yo te prometo que volveremos más fuertes. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez de nuevo aquí a la alabanza de Sky Kids Online. Los voy a invitar a que ahí donde estás, saluden a la pantalla, saluden todos. Vamos a saludar a la pantalla. ¿Cómo están? Ok, ahora sí estamos listos. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos, levantamos nuestras manos, todos con las manos de arriba. Cierra tus ojos y repiten muy fuerte después de mí. Aquí las voces me van a ayudar. ¿Listos? Señor, te doy gracias por este día. Dile, papá, yo te pido que en esta hora vengas sobre mi casa. Que tu cielo se abra sobre mi cabeza. Dile, Jesús, eres bienvenido. Dile, bienvenido Espíritu Santo. Aunque esté aquí, yo quiero alabarte y adorarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Y todos decimos muy fuerte. Amén. Amén. Y antes de comenzar a la alabanza, vamos a hacer algo. Vamos a calentar. En el video anterior calentamos, entonces vamos a calentar un poco. A ver, ponte de pie ahí donde estás y vamos a empezar a marchar. ¿Todos marchando? Y esta canción que vamos a cantar dice que nada es imposible para Dios. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a hacerle así. Ahora, para un lado. Para el otro. ¿Listos? Creo que ya estamos listos. Ya calentamos un poco y vamos a cantar esta canción creyendo que nada es imposible para Dios y que Dios vence todas las cosas. ¡Vamos todos! Todo es posible. Todo lo puedo. Por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren. La arena se rompe. Ahora vivo por ti. ¡Dilo fuerte! Nada es imposible. Nada es imposible. Vamos, dilo fuerte, ¿qué eres? ¡Lo voy a vivir! Voy a vivir por lo que veo. Dilo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. ¡Vamos saltando! En ti todo es posible. Yo no lo puedo. Por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren. La arena se rompe. Ahora vivo por ti. ¡Tilo fuerte! Nada es imposible. ¡Nada es imposible! ¡Vamos todos saltando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que todo es posible en ti ¡Saltando! En ti todo es posible Todo lo puedo Con la fuerza que me da Nada es imposible En ti los ojos se abren Las cadenas se rompen Ahora vivo conmigo ¡Grítalo fuerte! ¡Nada es imposible! ¡Vamos todos aplaudiendo así! ¡Vamos, créanle a Jesús! ¡Con las manos arriba, dile! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Jesús! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Jesús! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Saltando! ¡Creo en ti, creo en ti! ¡Creo en ti, creo en ti! Creo en ti, 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 en ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da, es imposible, en ti los ojos se abren, la arena se rompen. Ahora vivo por ti, nada es imposible, creo en ti, 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 Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús, vamos a hacerlo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ahorita que estamos pasando muchas cosas, creemos que Jesús es el más poderoso de todos, y por eso vamos a cantar esta canción que se llama Goliat, ¿están listos ahí en casa? ¿Están listos ahí en casa? Vamos todos aplaudiendo. No importa que tan grande es mi problema. Y lo fuerte, Dios. Dios es más grande, más grande, no importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder El poder Todo problema yo pondré Yo pondré Con él descansaré Y puedo saber Que en él puedo vencer Por más grande Lleva la historia Mi Dios en vez de estará Y en medio de la oscuridad Tu luz, tu luz Se celebrará Oh, tú, sí Brillaré Con tu luz Mi victoria Jesús ¡Vamos, quiero fuerte! Brillaré Con tu luz Mi victoria Eres tú ¡Vamos todos aplaudiendo así! Ahora vamos a hacer algo Todos con las manos arriba Así las dos ¡Y lo fuerte! No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti ¡Vamos, quiero fuerte! No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti ¡Ostras, cantando! No hay nada imposible para ti 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 ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! Te voy a invitar a que ahí por un momento cierras tus ojos Levanta tus manos Si aunque estés en casa, aunque estén todos ahí Levanta tus manos Dile Jesús, Jesús yo te necesito Dile bienvenido, Espíritu Santo En el nombre de Jesús, Amén Nada que siempre pueda comparar Eres mi amor, en nuestro lado Tú estás aquí No hay nada que ser Pueda comparar Eres mi amor, en nuestro lado Tú estás aquí Dile bienvenido, Espíritu Santo Dulce Espíritu en el sobre Y luna, torres de lugar, sé Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, el Señor Tú puedes ser salvo, su�ita, tu gloria ¿Cómo estás acá? ¿Hay nada que se pueda comparar con este amor reconsolado? Tú estás aquí Puedes sentir que el más grande amor mi vida cambió en mi peso Vamos dile tú estás aquí Tú estás aquí Vamos ahí levanta tus manos y lo con todas tus fuerzas Tú estás aquí Dile tú estás aquí Señor Tú estás aquí Vamos todos juntos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Ora qué? ¿El taladrón? No, mimo Lalo no. Ah, ya entiendo, ustedes entendieron, Él quiere entrar al cielo. Mimo Lalo, te voy a tener que decir algo, no puedes entrar al cielo. No, no puedes entrar. Es que hay algo en tu vida que no te permite entrar al cielo. Se llama pecado. Sí, se llama pecado. Sí, mimo, sí, mira, te voy a explicar mejor. Mira, aquí precisamente traigo un libro y quiero que lo leas para que te explique por qué no puedes entrar al cielo. Sí, sí, léelo. Sí, léelo. Sí, léelo. Yo también necesito. ¿Qué fue? Ah, ok, sí. ¿No qué? ¿No puedes leerlo? ¿No ves nada? Claro, mimo, léelo, no puedes leerlo porque este libro no tiene palabras. Por eso se llama el libro sin palabras. Sí, sí, te voy a explicar. ¿Quieres que te explique? Mira, este libro nos va a ayudar a explicarte un poco lo que tú quieres hacer. Él quiere entrar al cielo, ¿verdad que sí? Por eso nos explica unos colores muy hermosos, colores que te voy a explicar. Este color es el amarillo. ¿Pueden decir todos en casa amarillo? Bueno, pues este color nos dice que nos recuerda las calles de oro, el mar de cristal que hay en el cielo. Pero no podemos entrar ahí como mimo, lalo. ¿Sabes por qué mimo, lalo? Porque hay un color que lo impide. ¿Qué color es? ¿Me pueden decir en casa qué color es? El color negro. El negro representa el pecado. Todo lo malo que hacemos, mimo. Pecado no solamente es matar, sino también decir mentiras. A veces se salen algunas malas palabras. O a veces desobedecemos a papá, a mamá. Te pregunto mimo, lalo. ¿Tú has pecado? Sí, ¿verdad? ¿A ustedes niños han hecho algo malo? Yo creo que también nosotros. Pero no te preocupes. Hay un color muy hermoso. A mí me encanta este color. ¿Qué color es? El color rojo. Este color nos recuerda la sangre de nuestro Padre Jesucristo. Que vino y derramó por ti y por mí en esa cruz para limpiar esos pecados. ¿Sí? ¿Y qué crees, mimo, lalo? Lo mejor de todo. El color blanco. Sí, este color blanco nos recuerda que todo pecado ya no está negro. Pero ahora está blanco porque Jesús limpió nuestros pecados en esa cruz y nos limpió de todo mal. Pero hay otro color muy importante que tenemos que aprender. Este color, ¿cómo se llama, niños? ¡Exacto! El color verde. El verde significa crecimiento. Sí, tú debes de crecer. No solamente te conformes con que Jesús haya limpiado tus pecados. Sino también tienes que leer la Biblia. Y si no sabes leer, pedirle a mami o papi que te lean una historia de la Biblia. Y te expliquen lo que dice ahí. O orar. Muy bien. Este año es el año de la oración. Invita a tus papás a que en la mañana, en la tarde, en la noche, oren contigo. Pero también tienes que aprender a alabar a Dios y a exaltarlo en todo momento. Y así, mi molalo, podrás entrar al cielo. Bueno, ¿cómo ves, mi molalo? ¿Sabes? Esta historia me recuerda a una historia muy bella. De un hombre, chaparrito. Sí, muy pequeño. Como tú. Como tú. Y como tú. Él, un día, oyó hablar de Jesús. Pero dijo. No lo puedo ver. Era tanta la gente que había en ese lugar. Que él no podía verlo. Se acercaba a las personas. Y no podía. Y quería entrar por un lado. Y quería entrar por otro lado. Y él no podía entrar. Y se le ocurrió una gran idea. ¿Qué crees que se le ocurrió? Subirse a un árbol. Se subió a un árbol que se llamaba Sicómoro. Y era el árbol más alto de toda la ciudad. Y de ahí, él pudo ver a Jesús. Pero Jesús caminando, lo vio. Y le habló por su nombre. Y le dijo. Saqueo. Bájate de ahí. Porque a tu casa voy a ir. Hoy, Jesús te invita a mi molalo. A que aprendas a escuchar su voz. Así como saqueo. Yo quiero que hoy, mi molalo. Cierres tus ojos. Y tú, niño. Niña. Que estás en tu casa. Papi, mami. Hermanito, hermanita. Tío, abuelita. Cierra tus ojos. Y escucha la voz de Dios. Él hoy te dice. Te amo. Eres mi hijo amado. Quiero que vengas conmigo. Y quiero que estés en mi lugar. Ven. Te amo. ¿Pudiste escuchar la voz de Dios? ¿Pudiste verlo? Claro. Pero ¿sabes qué? Dios te invita. Que lo escuches. Pero ¿sabes cómo podemos responderle a Él? Con una oración. ¿Sí? Yo te invito, mi molalo. Cierra tus ojos nuevamente. Y ustedes también ahí en casita. Cierren sus ojos. Y díganle. Señor. Yo reconozco. Que he pecado. He hecho cosas malas delante de ti. Pero hoy. Te pido perdón. Quiero que hoy. Señor. Limpies mi corazón. Y quede más blanco que la nieve. Señor. Y yo pueda entrar. A ese cielo. Pueda pisar esas calles de oro. Y pueda estar en ese mar de cristal. Más que nada. Señor. Pueda estar contigo. Alabándote y glorificándote. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mi molalo. Bienvenido. Ya puedes entrar. Al reino de los cielos. Dios les bendiga, niños. Hola, niños. Este día vamos a utilizar unos materiales que puedes tener en casa. Hojas de color. Hojas de color en unos colores específicos. Negro, blanco, rojo, verde, amarillo y otro color para la portada. En dado caso que en casa no tengas estos colores, puedes utilizar hojas de máquina y colorear. Colores, pegamento, el que puedas tener en casa, algún lápiz, pluma y unas tijeras. Vas a tomar todas las hojas, las vas a acomodar con ayuda de papi y mami, las vas a doblar a la mitad y vas a marcarlo con tu dedo o con ayuda de tus tijeras. Vamos a marcarlas para que quede la mitad. ¿De qué nos va a servir esto? Que tú vas a separar tu color favorito, el mío es el azul, y las otras hojas van a quedar marcadas a la mitad. Al tener ya tus hojas marcadas a la mitad, con ayuda de papi o mami o si tú puedes, vas a dibujar la forma de la mitad de un corazón. Y esta hoja nos va a servir para cortar las demás hojas. Ya marcadas todas tus hojas, vamos a hacer lo siguiente. Vas a utilizar tus tijeras. Recuerda que tus tijeras deben de ser punta roma para que no puedas tener ningún accidente. O pide ayuda a papi o mami. Vas a empezar a cortar. Ya listos tus corazones, los vas a doblar a la mitad, así como lo hicimos nosotros. Ahora, en este orden, los vamos a pegar de esta manera. Empezamos con el último. Vamos a poner un poco de resistor en el verde, en la mitad de atrás, a la mitad de tu hoja. Doblamos la hoja y en esta parte del corazón verde vamos a poner resistor para pegar la mitad de tu corazón blanco. Y al final, el amarillo. Esta parte última la vamos a pegar en la portada. Y al abrir nuestro libro van a quedar todos los colores como te los muestro. En dado caso que en casa no cuentes con hojas de color, puedes hacer lo siguiente. En hojas de máquina, blancas o de libreta, puedes cortarlas en forma de corazón y colorearlas en los colores que te había comentado. Amarillo, negro, rojo, blanco y verde. Y otro color para hacer tu portada. Esa usa tu color favorito. Ahora sí, este libro lo vamos a usar cuando salgamos de esta situación de coronavirus. Cuando tú regreses a clases o regreses con tus compañeros o regreses con tus amigos, puedes compartirles lo que Dios tiene preparado para ellos. Puedes decirles que ellos tienen un cielo que los está esperando. Puedes decirles también que ellos pueden ser limpios de todo pecado. Porque la sangre de Cristo los ha limpiado de todo mal y ellos pueden venir a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Y así ellos pueden entrar al cielo. Sé parte de este movimiento. Muévete a impartir a otros ahora que regresemos a clases. Dios te bendiga. La hoja de trabajo la puedes descargar directamente de la página de lafe.mx-skykits o directamente de la página de Facebook de la iglesia. Esta hoja tú la puedes ya sea imprimir o directamente tu hojita la puedes pegar a la pantalla y puedes hacer el dibujo. Vamos a colorear esta hoja de trabajo donde vamos a utilizar colores, resistor y tijeras. Empezamos coloreando nuestra imagen. Aquí tenemos a Jesús y una puerta. Ya que tengas tus figuras coloreadas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestras tijeras. Si no puedes tú, pide la ayuda a papi y a mami. Cortamos la línea donde dice cortar y vamos a cortar nuestra puerta. Ya que tengas tus figuras recortadas, la puerta la vas a doblar a la mitad y va a ayudar con papi y mami. Te van a ayudar a cortar lo que es la puerta. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí las líneas te marcan donde debes de aplicar resistor y pegamos. Y ahora sí, ya tenemos nuestra manualidad terminada. Es momento de aprendernos un versículo. Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora vamos a quitarle una palabra a ver si es cierto que te estás aprendiendo el versículo. He aquí, yo a la puerta y llamo. Muy bien, te lo estás aprendiendo. Ahora vamos a quitarle otra palabra. He aquí, yo a la y llamo. ¡Excelente! Vamos a repetirlo una vez más todo completo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3.20 Esto fue Sky Kids Online. Te invitamos a que nos compartas tus fotos con los hashtag LaFeEnCasa y volveremos más fuertes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.